Estamos con un nuevo operativo esta semana, de los operativos que vamos a estar haciendo permanentemente en toda la ciudad, con un resultado bastante positivo, aproximadamente en una hora, que llevamos de controles, el 50% de los autos detectados poseen una deuda con el municipio. Aproximadamente un 80% de los autos con deuda, los contribuyentes morosos, se acercaron al municipio a regularizar la situación. Con el restante contribuyente que no se acercó a regularizar, se están continuando los pasos administrativos para intimarlo y en caso de no obtener respuesta, derivarlo a cobros judiciales. Ante la posible detección de los operativos y también porque mucha gente se dio cuenta, como le pasa a más de un conductor, que no sabe que su vehículo tiene deuda, por ahí se olvidaron de pagar todo el año completo, el año pasado o el año anterior, y bueno, esto es como un llamado a atención o una alerta para que cada uno verifique si posee deuda o no su vehículo. Hemos facilitado los lugares de espacio de emisión de impuestos como los de cobro. Actualmente, ahora esta semana empezamos con las vecinales. Hoy estamos en Presidente Ortiz, mañana en Diadema, el miércoles en Don Bosco y el jueves en Próspero Palazo. Además que hemos extendido el horario de atención en la municipalidad para la emisión y pago de impuestos hasta las 16 horas y también agregamos un puesto de autogestión, que es algo que está teniendo bastante resultado. El contribuyente va, tiene asesoramiento de personal de la municipalidad y puede bajar la boleta de la página municipal. No es un punto fijo que estamos haciendo, sino que nos vamos moviendo en diferentes puntos de la ciudad. Son operativos sorpresa, se definen en el día y la verdad que el contribuyente, la gente que paramos, le consultamos si le molesta este tipo de controles y al contrario, está agradecida de que estemos haciendo los controles en la calle.